... Gustavo, ¿qué llegó a Mediterránea en el desarrollo de esta 3.40 Offshore? Bueno, habíamos empezado con la 3.40 con motor interno porque vimos que necesitábamos acoplar un eslabón más a la cadena y el desarrollo estuvo pensado desde sus inicios para hacer esta versión fuera de borda también, optimizando lugares y aplicando un bracket para la sujeción de los dos motores. Me gustaría que describas el conjunto de pop-up con un fuera de borda para que quede armonioso como en este caso. El bracket es la salvación de los astilleros y los diseñadores porque la lancha queda íntegramente intocable en la parte de cockpit. Lo que se sacrifica con el fuera de borda es parte de la planchada que nosotros lo resolvimos haciendo una tapa central y con unas punteras que sirven, tiene doble función, proteger los motores y dar el primer pasito desde la marina porque si no te queda todo muy lejos. ¿La habilitación para cuántas personas? 8 personas y 600 HP de máxima en ambas versiones. Es un prototipo aprobado por la prefectura naval. Tenemos deslora 9.32 más la planchada deslora que llegamos a los 10 metros. ¿Por qué las dos versiones? Mirá, el tipo de lancha en sí es netamente americana y bueno, nos gusta también lo fuera de borda, inclusive para zonas donde hay poco calado o andar por otros lugares. Es un poquito más ágil la fuera de borda, obviamente. Y en las dos versiones es muy linda el tipo de conducción que tenés que hacer, cómo navegan. La dentro o fuera es una versión muy sólida, más estable, con mejor estropada. Y la fuera de borda navega más velocidad y todo y es un poquito más picante. ¡Gracias! 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 La estamos viendo en imágenes, pero me gustaría que describas de las líneas exteriores, de una modificación, sobre todo en el parabrisas lateral. Empezamos porque tiene un fondo en B muy pronunciado, buenos deflectores, un escalón a un poquito más de un tercio empezando desde popa a proa. Ese escalón permite que la lancha se sustente mejor y el lateral lo resolvimos manteniendo un poco la estética nuestra, si bien es un poquito más agresiva que nuestro producto top de línea. El parabrisas envolvente es el que le da el toque distintivo a este tipo de embarcaciones. Es en lo que más se trabajó en hacer un parabrisas importante porque es el toque que hace falta siempre y para que sirva en navegación también. ¿Cuál es el equipamiento, imagino que prácticamente completo, pero si podés enumerarlo más destacable? Viene absolutamente completa, se le puede poner opcionalmente aire y un grupo si uno quiere y la calefacción también puede ser opcional. Pero la lancha viene totalmente completa, ya te dije, un baño, una cama en proa, un sillón recto y una conejera debajo del cockpit. No tiene cocina, no tiene módulo de cocina adentro, pero el concepto de la lancha es que sea para disfrutarla afuera. Tiene el sector de timonera, asientos y un rack para poner una cocina eléctrica y pileta, obviamente. Cerraje de inoxidable de concepción propia nuestra, velocidad. Como tenés herramienta completo en estas épocas también lo podés tener. ¿Por qué no me hacés un resumen de las velocidades crucero que tiene con las diferentes motorizaciones, tanto dentro-fuera como fuera de bordo? En la versión fuera de bordo, la velocidad más máxima que alcanzamos en prueba, que lo hicimos como teníamos que hacerlo, llegamos a los 49, 50 nudos. Tenés un crucero de 36, 38 nudos. Con la dentro-fuera, con 600 caballos, estamos en 43, 45 nudos y podemos poner un buen crucero de 34, 36 nudos. Es poca la diferencia. Dependerá del tipo de motor, la marca y la condición de carga para que busques el punto de equilibrio en la curva de consumo y que te reitúa más en cuanto a velocidad y consumo. ¿Cómo está posicionada dentro del mercado la 340? Mirá, sabes que Mediterránean tiene un nicho muy particular. Mantenemos nuestro estilo, mantenemos nuestra cartera de clientes que busca esto, busca una lancha rápida, linda, que tenga presencia, que tenga performance. Realmente estamos muy contentos. Y bueno, seguimos apostando a esto, es netamente industria nuestra. Te agradezco tus palabras, Gustavo, y como final de notas, como es costumbre, te hago entrega de las gafas de Unión Pacífica. Gracias. A vos. Y pasamos ahora a nuestro comentario final. La Mediterranean 340 es la eslora intermedia de la marca. Paso a enumerar algunas de sus características generales. Tiene una eslora de 9 metros 15, una manga de 2 metros 65, el puntal es de 1 metro 86, el depósito de combustible de 500 litros, el depósito de agua potable 110 litros. Las motorizaciones pueden ser fuera de borda y dentro fuera. La potencia máxima admisible son dos motores de 300 HP cada uno. La velocidad de crucero está en el orden de los 30 a 33 nudos, según la motorización elegida. El diseño exterior tiene líneas estilizadas con un perfil muy atractivo que incorpora un parabrisas envolvente que llega hasta un poco más atrás de la media eslora. La característica pro alargada aporta su cuota de temperamento deportivo. El volumen y comodidades interiores son un aspecto destacable. La versión dentro-fuera tiene una planchada de 90 centímetros, mientras que la versión fuera de borda resuelve el área con dos planchadas más pequeñas y armoniosamente integradas al conjunto. El equipamiento del cockpit es completo, como verán, solarium, anafe, pileta, conservadora, heladera, entre otros elementos. El puesto de mando tiene un asiento doble y un completísimo tablero instrumental de fácil lectura. Las comodidades interiores están resueltas en un gran loft, con casi un metro noventa de altura, cama doble a proa, sillón convertible sobre una de las bandas, conejera en popa y un muy bien logrado baño. El modelo admite, como ya dijimos, dos tipos de motorizaciones, intraborda y fuera de borda, con potencias que arrancan en los 225 HP y se extienden hasta los 300 HP. La Mediterránea en 340 es una eslora intermedia, entre los modelos 285 y 440. A mi criterio, un acertado porte de lanche con características offshore, excelentes comodidades y muy buenas prestaciones.